Las normas oficiales mexicanas 008 y 020 ENER fueron creadas para evaluar la ganancia de calor a través del envolvente de edificios no residenciales y edificios residenciales, y permiten asegurar que todas las nuevas edificaciones cumplan con un mínimo nivel de eficiencia energética. Estas normas requieren calcular la cantidad de calor que pasa a través de las porciones opacas y transparentes de un edificio. Las normas requieren que el edificio propuesto tenga menor ganancia de calor frente a un caso básico, de acuerdo con la ubicación del proyecto. La CONOE, en colaboración con la Agencia Danesa de la Energía, publicaron la herramienta oficial para evaluar su cumplimiento, y a pesar de que todos los cálculos involucrados son relativamente sencillos, su uso es algo complejo, ya que no ofrece una interfaz gráfica directa y se apoya más bien en cuadros de diálogo y menús de captura para ingresar los datos del edificio. Para complementar la herramienta oficial y hacer la evaluación de edificios mucho más rápida, en ETHOM desarrollamos una herramienta que automatiza estos cálculos, y lo mejor de todo es que es 100% gráfica y se desarrolla a partir de un modelo 3D en SketchUp. Esta herramienta fue desarrollada dentro de Open Studio, que es un plugin para realizar simulaciones energéticas detalladas de edificios. Después de crear el modelo 3D del edificio en SketchUp, Open Studio nos permitirá acceder a parámetros más detallados, y aquí será posible, después de indicar o confirmar la ubicación del proyecto, crear y seleccionar los materiales y construcciones que serán empleados en nuestro edificio. Una vez que el modelo está completo, simplemente es necesario cargar el script de cálculo, y en unos cuantos clics, podremos ejecutar una simulación de nuestro edificio. Son necesarios solamente unos cuantos segundos para ejecutar el análisis de cumplimiento con la norma. Nuestra herramienta genera automáticamente un reporte muy sencillo, el cual además de indicar si nuestro proyecto satisface el criterio de cumplimiento, nos da el desglose detallado de ganancias de calor para el edificio propuesto y para el edificio base. De esta manera, es muy fácil para nosotros ayudarte a experimentar con la geometría de tu edificio. Podemos ayudarte a identificar cuáles son los puntos por donde entra más el calor, mejorar las propiedades térmicas de esas orientaciones, y encontrar juntos cuál es la mejor versión de tu edificio que cumplirá con la norma. Todo esto en una pequeñísima fracción de lo que tomaría calcular el cumplimiento con herramientas basadas en Excel. La optimización del envolvente y el análisis de cumplimiento con la norma nunca había sido tan sencilla, y es solamente una pequeña parte de todos los servicios de apoyo al diseño que EATOM puede brindar a tus proyectos. Contáctanos en simulacionesenergeticas.com y estaremos muy contentos de ayudarte a aprovechar todo el potencial de tus ideas. ¡Gracias!